Con el objetivo de seguir promoviendo el arte, la cultura y tradición de nuestro país, se llevó a cabo un festival de danza con diversos bailarines, en conmemoración al Día Internacional de la Danza en la Casa de Cultura y Creatividad Alejandro Cuadra. Esto es parte de los programas, de las líneas estratégicas de formación desde el desarrollo humano que tenemos nosotros en la Alcaldía de Managua. Y nuestras casas de cultura y creatividad vamos a seguir fortaleciéndolas cada año, siempre aprobando dentro de nuestros planes de inversiones anuales estos proyectos, proyectos para la juventud, proyectos para la niñez. Niños, jóvenes y adultos mostraron su habilidad, amor, pasión y destreza en el escenario. Por lo menos cuando yo estoy triste, yo digo cuando yo estoy triste, es algo que me ayuda a estar bien, a salir de la cama cuando me siento triste. Y de los que quieran venir a bailar, que vengan y no digan no. Si ustedes piensan que el baile es difícil, pues no. Hay que destacar que estos festivales que se realizan sirven como plataforma para empoderar a la juventud, fomentando la confianza en sí mismo y promoviendo la expresión individual y colectiva. Con imágenes de Ernesto Rizó para Crónica TN8, Daisy Arauz.